Teorema de Tales Estado de reproducción que se llama razones y proporciones, metete porque hay cientos de ejercicios. Teorema de Tales es muy amigable pero hay que saberlo usar. Por supuesto que acá tenés tres transversales que tienen que ser paralelas porque si no el teorema de Tales no tiene valor. Bien, ¿qué podemos plantearnos? Que este segmento dividido este segmento me tiene que dar lo mismo y esto es lo que afirma Tales que este segmento dividido este segmento. Entonces, ¿por qué tengo que hacerlo aplicar bien? Porque es sencillo, por ejemplo, si vos inicias con este segmento dividido este, cuando pones igual tenés que arrancar por este, este dividido este. Si lo haces al revés tenés que hacer este dividido este igual a este dividido este. 14 centímetros dividido X. Bueno, acá ya mismo, fíjate, podemos centímetro con centímetro se cancela, 10 dividido 5 es 5. Y esto queda 14 centímetros dividido X. Bueno, basta con pasar X multiplicando y 5 dividiendo para decir que X es 14 centímetros dividido 5. Bueno, si querés te hago la cuenta, ¿viste? Yo soy muy malo haciendo cuentas, ¿eh? Por eso me voy a la calculadora. Si no, lo dejas como fracción. Pero si no lo querés dejar como fracción, 14 dividido 5 es 2,8. ¿2,8 qué? Centímetros. 2,8 centímetros es lo que mide este segmento. ¿Ves? Si ya hago 14 dividido 2,8, 14 dividido 2,8, ¿cuánto me da? Me da 5, lo mismo que si hago 10 dividido 2. Y ahí se nos fue el primer ejemplo. ¿Vamos con el segundo? Vamos con el segundo. Lo mismo, X dividido 6 centímetros, X dividido 6 centímetros, tiene que ser igual a 2 centímetros dividido 4. Ahí está. Bueno, ahora, a ver, yo si quiero simplifico para que las cuentas sean más sencillas, qué sé yo, pasemos para, primero pasemos el 6 que está dividiendo multiplicando y ahora simplificamos todo y hacemos una cuenta bien amigable, ¿eh? Bueno, a ver, centímetro con centímetro se cancela. Acá tenés 4 y 6. Bueno, al 4 lo dividís por 2, te quedan 2, al 6 lo dividís por 2 y te quedan 3. Al 2 lo dividís por 2, te quedan 1, al 2 lo dividís por 2, te quedan 1 y esto nos quedó 3 por 1, 3 dividido 1, 3. 3 centímetros nos quedó este valor de X. Claro, 3 dividido 6, ¿eh? 3 dividido 6, ¿eh? 3 dividido 6, viste que te da 0,5. Y acá, 2 dividido 4 también te da 0,5 y se cumple con el teorema de Tales. Bueno, vamos al último ejemplo. A ver, voy a borrar un cachito acá. Así, viste que este canal tiene un gran corazón. Pero es una pizarra muy pequeña, ya vamos a cambiar la pizarra un día. Bueno, mientras tanto sigamos viendo cómo aplicar el teorema de Tales en este caso. Vamos a hacer este segmento dividido este, X dividido 6. Claro, como hice este segmento dividido este, el otro miembro te va a hacer este dividido este. Igual a 2X más 2 dividido 15. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer? Mira, fíjate, el 15 que está dividiendo lo paso multiplicando, me queda 15X. Y este 6 que está dividiendo lo paso multiplicando el otro miembro. Me queda 2X más 2. Ojo, el 6 multiplica todo, por eso el paréntesis, ¿eh? Bueno, acá nos queda 15X igual a 6 por 2, 12X. Tengo la distributiva 6 por 2, 12. Bueno, undupemos las X en un solo miembro, me queda 15X menos 12X igual a 12. 15 menos 12 me da 3, ¿no? 12, 13, 14, 15. 3, 3X igual a 12. Y ahora que el 3 pase dividiendo, porque estaba multiplicando, y me queda aquí, ¿cuánto vale? 4. Bueno, conclusión. Vamos a ver las medidas de los segmentos. Este mide 4, ¿no? Porque es X. Y este mide 2 por X más 2, o sea, 2 por 4, 8, y 2 son 10. 10. Ah, está. 10 es lo que mide este segmento. Bueno, fíjate que se cumpla el problema de Tales, ¿no? Que hayamos hecho las cosas bien. 4 dividido 6. Bueno, 4 dividido 6 es 0,6 periódico. Bueno, si hacemos 10 dividido 15, 10 dividido 15, esto me da de nuevo 0,6 periódico, lo cual nos muestra que hemos hecho las cosas bien. Gente linda, espero haber sido claro, dudas, preguntas, consultas, me las hará llegar. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!